Ponte la bebabú No, 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 no era para asustarte mi linda bebita A dormir mi vampirita, duérmeteme ya Papi un pajarrito te escabezará De beso tu ombliguito, de beso tu ombliguito Luego los monstruos huyeron y fueron forzados a ocultarse Pero los encontró Pepito el humano y los sorprendió debajo de la cama Y quemó sus cosas, luego mordió sus dedos y les quitó sus dulces